El día de hoy les quiero contar algunos cambios que le realizamos a la bicicleta, la Trek Marlin 6 2022 y quiero comentarles un poco de cómo me fue con estos pequeños cambios que se le realizaron, así que comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Por azares del destino, ustedes saben que las rifas aquí en México son muy comunes Últimamente he participado en algunas rifas pequeñas que se realizan por aquí en los grupos y en esta ocasión, fíjense que estoy estrenando dos cosas que me he sacado en dichas actividades La primera son estas llantas Continental Race King y volvimos a la medida 2.2, a la original que traía esta bicicleta También le hicimos una pequeña modificación en la cuestión de la suspensión Le pusimos una suspensión de aire de la marca Fox, es una suspensión usada, no es nueva, pero la verdad está al 100% Oigan, y también en una segunda rifa, pues quiero contarles que he traído suerte en esta cuestión últimamente Así que voy a seguir participando, pues también en una segunda rifa me gané este pequeño, este pequeño ciclo computadora Que van a ver ahorita, bueno, que ya están viendo ahí en pantalla de la marca Magent La verdad que es una minicomputadora con GPS integrado, muy buena la verdad Te da lo necesario, así se los pongo Y tiene ahí algunas funciones que ya específicamente, pues, si a alguien le interesa, búsquelo ahí con el modelo Y lo va a encontrar Y bueno, les quiero contar la primera experiencia que tuve con estas llantas, con el cambio de la suspensión Se me pasó comentarles, pues, que también el rim se tuvo que cambiar para poderle instalar la suspensión S Ya ven que esta bicicleta originalmente es de las del eje Quick Release Así que, pues, tuvimos que hacerle ahí alguna modificación para adaptar este asunto Pero bueno, vámonos por partes En cuanto a las llantas, la verdad que yo pensé que le iba a quitar tracción Porque yo traía, pues, unas Maxxis 2.4, mucho más grandes que estas Pero la verdad me quedé sorprendido Porque estas llantas, pues, obviamente son un poco más ligeras Al ser más pequeñas Y en el agarre, me quedé sorprendido totalmente Porque, como les digo, pensé que le iba a perder Y no, la verdad que tienen muy buen agarre Ya la probé aquí en este pequeño circuito técnico que tenemos por aquí en la región Y me quedé sorprendido por el agarre Luego, luego, se siente una llanta que tiene buen agarre Y la combinación que se realizó con la suspensión esta nueva que le pusimos La suspensión de aire, pues, va muy suave Y aparte de que va muy suave Una de las cualidades de que, es de que, pues, la bicicleta está más ligera O sea, se nota de inmediato Que se le quitó bastante peso Por desgracia, no pesé la bicicleta No tuve manera de pesarla Pero en otro video, pues, lo voy a comentar A ver cuánto se le quitó de peso Y, en combinación, pues, con las llantas Va muy bien Va muy bien, me gustó, la verdad Y, también en la cuestión de la minicomputadora Pues, tiene todo lo necesario, eh Esta miniciclocomputador va muy bien Tiene lo necesario Se puede conectar con otras aplicaciones Como la de Strava, etcétera Y, así de manera general, pues Estos cambios, creo que sí fueron de provecho Fueron para bien Como les digo Principalmente la bicicleta va más ligera Y con muy buen agarre Así que, recomendadas estas llantas Continental Race King Y recomendado el ciclocomputador Por aquí andaremos Grabando un nuevo video Compartan saludos Y hasta pronto Comenten ustedes si tienen una bicicleta De la misma gama De estas de entrada de la Marlin Y qué cambios le han realizado Que le han funcionado Saludos y hasta pronto